MACHUCA DJ, que la fiesta no pare, las chicas quieren divertirse, las chicas quieren bailar, go game, man la chicas lo goguea, mediando se contonea, gallina cacarea, ve que aquí está tu gallo de pelea, pico, pico y alpala, rompe cintura, rompela con gana, pico, pico y alpala, escucha mi coro como suena a pana. Goñando, machucando Goñando, machucando Goñando, machucando Goñando, machucando Goñando, machucando Gogeando, machuqueando Gogeando, machuqueando DJ Que la fiesta no pare Las chicas quieren divertirse Las chicas quieren bailar Gogea, man Las chicas lo gogea Mediando se contonea Gallina cacarea Venga que está tu gallo de pelea Pico, pico y al pala Rompe cintura, rompela con gana Pico, pico y al pala Escucha mi coro como suena pana Gogeando, machuqueando Gogeando, machuqueando Gogeando, machuqueando Gogeando, gogeando Gogeando, machuqueando 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 Hey, la máquina de éxito El Candela Con DJ Freshly Se contaron los de la rumba Lo que le cinta Tú sabes, va en la jera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!